Buenas tardes. Primero que todo quiero agradecer por la invitación a los organizadores, especialmente al doctor Daniel Izaza y a todo el grupo organizador y de Cleveland Clinic que están hoy acompañándonos y que nos han dado una mañana espectacular. Espero también seguir al mismo nivel y que esta tarde también tengan ustedes una tarde donde podamos discutir y hablar sobre este tema tan importante como es la miocardiopatía hipertrófica. Hablando del diagnóstico y clasificación, ¿por qué es importante? En toda patología una de las cosas más importantes es tener conceptos claros y uniformes para que cuando tengamos que tomar una definición sobre un tratamiento podamos hacerlo sobre los mismos parámetros. Es por eso que esta clasificación se convierte en algo importante para nosotros, sobre todo los clínicos y ecocardiografistas que nos enfrentamos a este tipo de patologías diariamente. Tenemos entonces que la definición de miocardiopatía hipertrófica es muy importante para no estar hablando de otras patologías que puedan parecerse o puedan simular una miocardiopatía hipertrófica pero que por sus criterios o por sus características no entren definitivamente dentro del grupo de miocardiopatía hipertrófica. Es así como cuando hablamos de miocardiopatía hipertrófica estamos hablando de una enfermedad genética donde hay un aumento de la masa ventricular hipertrofia en ausencia de otra enfermedad que nos pueda explicar este aumento o hipertrofia del ventrículo izquierdo. Tenemos entonces que pueden haber entidades que simulen una miocardiopatía hipertrófica pero definitivamente estaremos hablando de una miocardiopatía como tal cuando encontremos mutaciones en las sarcómeras o cuando no encontremos otra explicación o no hayan otras alteraciones metabólicas o genéticas que nos puedan explicar la alteración que estamos encontrando. Hay otros grupos que pueden presentarse y parecerse mucho como son las enfermedades metabólicas u otras enfermedades en la niñez como por ejemplo el síndrome de Fabry donde podemos encontrar enfermedades de depósito que simulan una miocardiopatía hipertrófica pero que definitivamente si somos estrictos con la definición estaríamos hablando de otra entidad diferente. Esto es muy importante porque nosotros tenemos que dar una información al clínico, al cirujano para saber qué medidas se van a tomar y también tenemos que establecer en frente de quién estamos, cuál es el riesgo de nuestro paciente, cuál es la posible evolución del paciente y por eso cuando estamos enfrentados a esta patología encontramos que hay todo un espectro muy diferente desde la muerte súbita, falla cardíaca que puede evolucionar a un estadio final o encontrarnos en frente de un paciente que se nos presenta con fibrilación auricular y ACD o definitivamente estar en frente de un paciente como un hallazgo fortuito que está evolucionando asintomático muy tranquilo sin ningún inconveniente. En cuanto a la epidemiología genética pues esta es una entidad autosómica dominante donde definitivamente hay defectos en la codificación de las proteínas especialmente del aparato sarcómero y se han identificado más de 1.400 mutaciones en donde hay implicados actualmente se han descrito más de 11 genes implicados en esta patología. Las estrategias se han propuesto diferentes estrategias costo efectivas tratando de que nosotros hagamos un seguimiento de los familiares y establezcamos el riesgo sobre todo en los pacientes jóvenes, por ejemplo en los pacientes menores de 12 años se recomienda que sea opcional el seguimiento de familiares de esta edad a menos que tengan una historia de un comportamiento maligno de la hipertrofia con muerte súbita familiar o pacientes que van a entrar dentro de una competencia o van a empezar a practicar deportes de alto impacto. Entonces sería importante hacer este diagnóstico para establecer el riesgo y poder hacer una sugerencia sobre el tipo de deporte que va a practicar este joven. Entre pacientes de 12, 18 años o hasta 21 años se recomienda un seguimiento, por ejemplo seguimiento ecocardiográfico cada 12 a 18 meses para mirar en este tipo de familia si hay alguna presentación fenotípica de la alteración genética descrita. En los mayores de 18 años se recomienda si hay comienzo de los síntomas seguimiento cada cinco años si el paciente está sintomático. Los criterios diagnósticos realmente se basan la mayoría en los criterios ecocardiográficos que ha sido como el gol estándar para poder establecer la presencia de esta miocardiopatía y entre estos criterios los más importantes son el índice de grosor de pared que es la relación existente entre la pared septal y la pared posterior. Esta relación aceptada es una relación mayor de 1.3 o con un tabique interventricular mayor de 15 milímetros y definitivamente el otro criterio muy importante que es el criterio del SAM o movimiento anterior sistólico de la valva anterior de la mitral. Los diagnósticos diferenciales entonces surgen inmediatamente en nuestra mente. Si estamos hablando de población joven a nuestra mente inmediatamente viene la patología del corazón de atleta, la hipertensión arterial mal de todos los días que pueden producir hipertrofia y que debemos hacer el diagnóstico diferencial. Las otras enfermedades metabólicas en donde en este tipo de enfermedades generalmente la distribución de la hipertrofia es muy simétrica y también pueden asociarse en determinados momentos en un grado de hipertrofia septal con obstrucción del tracto de salida. Es muy importante que nosotros una vez que establezamos el paciente con posible miocardiopatía hipertrófica establezcamos también en nuestra mente un algoritmo de manejo y de seguimiento de este tipo de paciente y de su familia. Y muy importante establecer si es obstructiva o no obstructiva para saber la evolución del paciente y establecer también la función ventricular o fracción de eyección. Las principales diferencias con el corazón de atleta es que la miocardiopatía hipertrófica tiende a verse un corazón de cavidad muy pequeña con diámetros telediastólicos menores de 45 milímetros. Otra característica muy importante que debe ir en el informe obviamente como las otras medidas el aumento del tamaño de la aurícula izquierda o sea que debemos medir la aurícula izquierda indexarla porque generalmente en la miocardiopatía hipertrófica vamos a encontrar un aumento de esta cavidad lo que nos va a llevar a establecer un pronóstico de aparición de fibrilación auricular. Definitivamente hablar de los patrones de llenado y tratar de establecer si hay alguna otra variante. En cuanto al corazón de atleta a diferencia del anterior vemos que los diámetros telediastólicos son generalmente aumentados la fracción de eyección generalmente está incrementada con un ventrículo hiperdinámico con un patrón de llenado o de función diastólica normal. Generalmente el patrón de hipertrofia del corazón de atleta es una hipertrofia excéntrica con un grosor relativo de pared menor de 0.4 que nos ayuda también para diferenciar. La hipertrofia septal en la tercera edad es otra patología que puede simular la miocardiopatía hipertrófica por la morfología sigmoide y esta morfología sigmoide del septum puede desarrollar también obstrucción del tracto de salida. La clasificación de Marón es la más conocida y es la que tenemos que tratar de manejar o tener en mente siempre que nos encontramos en frente de este paciente tratando de establecer por el sitio de localización el tipo de patología como tipo 1 cuando solamente compromete el septum anterior y la más frecuente de todas es la tipo 3 cuando comprometen el septum y la pared lateral. El tipo 4 generalmente es la tipo aislada que puede ser apical como por ejemplo en este caso es la miocardiopatía apical donde se compromete principalmente el ápex y esta que es la más común donde se está comprometiendo el septum y la pared lateral y esta a diferencia que es la concéntrica o hipertrófica concéntrica. En la relación con la distribución ecocardiográfica tenemos que la asimétrica en un 90% va a comprometer el septum interventricular y la más rara es la asimétrica donde se está comprometiendo todas las paredes. Esta es otra clasificación propuesta por la sociedad europea en donde ellos hacen una clasificación de acuerdo a la localización en el septum interventricular. Si hay un compromiso uniforme del septum se va a llamar neutral, si el máximo grosor está en el ápex pues compromiso apical y si el máximo grosor está en la base sigmoide y si el máximo grosor está en la región media del septum se va a llamar catenoide. Esta clasificación hicieron un estudio comparando con resonancia y encontraron que esta clasificación catenoide o sea donde se comprometía más que todo la región medio septal tenía una evolución diferente generalmente con mayor compromiso de la masa ventricular y con mayor compromiso de realce tardío en la resonancia nuclear magnético. Este compromiso de realce tardío por gadolinio es importante porque les daba mayor presencia de arritmias y mayor mortalidad. En este grupo solamente se analizó la distribución y ellos sí encontraron que había una correlación entre esta distribución ecocardiográfica para tratar de clasificar según el compromiso del septum y la evolución, digamos que la evolución clínica y a largo plazo de riesgo. Podría ser importante. Entonces, estamos viendo que si estamos en el mundo actual no solamente vamos a hablar de los criterios ecocardiográficos sino probablemente vamos a tener que interrelacionarnos con otros métodos diagnósticos como la resonancia porque en esta patología es importante tener en cuenta estos criterios para poder llegar a establecer un riesgo. Riesgo que nos va a servir ¿para qué? Para enfocar nuestro paciente, para saber qué vamos a hacer con él, hacia dónde lo vamos a llegar. Y definitivamente es muy importante tratar de establecer con nuestra clasificación si estoy enfrente de un paciente de alto riesgo o no lo estoy. ¿Por qué? Porque la historia va a ser totalmente diferente y el enfoque clínico y el enfoque de tratamiento también. Básicamente se ha conocido que aquellos que tienen alto riesgo son los que tienen una historia familiar o síncope o historia familiar de muerte súbita o una hipertrofia masiva y se considera masiva por clasificación aquella donde nosotros midamos un grosor de pared mayor de 30 milímetros. Automáticamente estamos hablando de una hipertrofia severa con mal pronóstico y definitivamente si encontramos aneurisma apical o una fracción de eyección menor de 50% esto se va a correlacionar con un mal pronóstico no solamente por el riesgo arritmogénico sino por el riesgo de fibrilación auricular y accidentes cerebrovasculares que van a ser muy importantes en este paciente. En este trabajo que se presentó en el último congreso de la Sociedad Americana de Ecocardiografía Maroon mostró en un trabajo multidisciplinario con 1.293 pacientes de miocardiopatía hipertrófica como el realce tardío con gadolinio en la resonancia nuclear magnética era un punto muy importante independiente de la localización el hecho de encontrar este realce tardía traía de más de 15% traía un aumento del riesgo de mortalidad por arritmia en los próximos cinco años lo que clasificaba a estos pacientes automáticamente como pacientes de alto riesgo y candidatos indiscutibles para cardio de fibrilador. Entonces en este estudio se empezó a decir bueno es mucho más que mostrarles a ustedes unas imágenes preciosas de resonancia o unas imágenes hermosas de eco. Tal vez lo que tenemos que hacer es tomar en cuenta todos estos factores de clasificación para establecer cuáles de ellos están en grupo de alto riesgo y tratar de irnos exactamente a buscar estas cosas. Entonces ellos proponen como predictor de riesgo para muerte súbita tratar de establecer en estos pacientes el realce tardío con gadolinio por medio de resonancia magnética y si se encuentra mayor de 15% identificar un nuevo grupo de pacientes con miocardiopatía hipertrófica que se beneficiarían de recibir rápidamente un tratamiento más invasivo. Pero todavía están otros estudios hablando de strain rate que esta mañana pudimos escuchar al doctor Plana en toda su discusión. Están también estudios de strain rate que vienen para tratar de establecer si eso mismo se podría aplicar con strain a clasificar pacientes de alto riesgo ya que se ha visto que el strain nos puede identificar alteraciones segmentarias en las porciones que todavía no se ven tan hipertróficas con el eco bidimensional. En la clasificación entonces también es importante saber si hay obstrucción. Obstrucción se habla que no hay obstrucción cuando el gradiente en reposo es menor de 30, hablamos de que no hay obstrucción, pero si logramos inducir esa obstrucción, sea por una maniobra fisiológica o por ejercicio, a más de 30 ya estamos hablando de una miocardiopatía obstructiva. Cuando no hay obstrucción en reposo pues no hablamos de no obstructiva y si la logramos inducir hablamos de obstrucción lábil. Esta es la típica imagen de obstrucción o forma en daga en el tracto de salida que nos va a hablar de una miocardiopatía hipertrófica obstructiva tanto en reposo como si la logramos inducir por una maniobra o por ejercicio. Las causas de la obstrucción del tracto de salida son múltiples y entre ellas tenemos básicamente el estrechamiento del tracto de salida por hipertrofia septal y también las alteraciones en la morfología y en la funcionalidad de la válvula anterior de la mitral que pueden hacer un movimiento de succión, lo que hace que exista esta famosa curva en daga y que no la debe diferenciar obviamente de una curva de insuficiencia mitral que con mucha frecuencia por la alteración de la válvula mitral se asocia con esta patología. Esto es como vemos en un ecotrase esofágico el mecanismo del movimiento anterior sistólico de la válvula anterior de la mitral. La válvula anterior distal está sometida a un efecto venturi o de succión que produce el patrón de obstrucción dinámica del tracto de salida. También tenemos que analizar la disfunción diastólica que acompaña a estos pacientes pero de ella pues no tenemos una clasificación aparte dentro de la miocardiopatía hipertrófica pero es importante también para pronóstico simplemente. La clasificación del SAM la hacemos básicamente en tres grupos. Leve cuando la distancia mitroceptal es mayor de 10 milímetros, moderada cuando es menor de 10 y la severa cuando el contacto entre la válvula anterior de la mitral y el septum dura más del 30% de la sístole. También esta evaluación por Doppler nos va a ayudar a localizar exactamente el sitio de la obstrucción y el grado de obstrucción midiendo el gradiente pico. La insuficiencia mitral por los mecanismos que ya expliqué y como estamos viendo es importante también hablar de ella y localizar espacialmente el sitio y el grado de insuficiencia que acompaña. En las formas atípicas tenemos también la apicala simétrica que es la que da la famosa configuración en haz de espadas del ventrículo izquierdo como la que estamos viendo acá. Otras formas como la medio ventricular que tiene el gran problema de producir aneurismas apicales y trombos en la región apical. Aquí por ecocardiografía tridimensional localizando los sitios exactos de obstrucción el eco tridimensional color nos ayuda en esta maniobra para básicamente establecer exactamente el sitio de obstrucción. Las características ecocardiográficas que nos van a ayudar en un informe son básicamente las siguientes que debemos tratar de unificar nuestros informes para que estos sean de mayor utilidad para la persona que va a tomar la decisión. O sea, definitivamente hablar del patrón, clasificarla de acuerdo a la localización y decir si es obstructiva o no obstructiva. En las maniobras para tratar de inducir la obstrucción tenemos maniobras fisiológicas que no siempre se hacen pero de todas maneras se pueden hacer con maniobras de valsalva pero la maniobra más conocida y más fisiológica para nosotros es el ecocardiograma estrés ejercicio que nos permite valorar varias cosas. En qué clase funcional real está nuestro paciente, en qué momento se presenta y qué grado de obstrucción es la obstrucción máxima que presenta el paciente, si esto se acompaña de síntomas o no. No, lo más recomendado es el ejercicio más que la inducción con dobutamina ya que con la dobutamina podemos falsamente hacer obstrucciones, por ejemplo, a nivel medioventricular y es más difícil establecer entonces el comportamiento dinámico de la latente. Entonces, el ejercicio básicamente para mirar el comportamiento del gradiente, para mirar las formas obstructivas y generalmente estas formas obstructivas es recordar que se van a acompañar de cambios morfológicos, especialmente de la aurícula izquierda, por lo cual es importante también dar un informe de estas características. Básicamente, esto es lo que les quería comentar hoy y yo creo que ahorita vamos a tener una discusión más grande sobre otros hallazgos muy importantes en otros métodos diagnósticos. Muchas gracias. Gracias.